ecuaciones exponenciales ¿qué son ecuaciones exponenciales? donde hay funciones exponenciales donde la x aparece en el exponente ¿vale? entonces, la ecuación exponencial más simple es esta por ejemplo, 2 elevado a x igual a 16 ¿a qué número? tienes que elevado para que te dé 16 eso va a ser logaritmo yo lo hago así, yo factorizo el número y luego, si 2 elevado a x tiene que ser igual que 2 elevado a 4 x tiene que ser igual que 4 porque el 2 no cambia ¿vale? ¿estáis bien, no? esto es demasiado fácil ahora ya te empiezan a poner cosas un poquito más divertidas por ejemplo 2 elevado a 1 menos x cuadrado igual a 1 partido 8 eso ya ves que que no que que no que es que muy no, no hay fracción te caga tú lo estás diciendo que te cagas tú se factoriza el número y se expresa en forma de potencia que ya cuando entra el pánico ya es imposible hacer nada es que ya hago una fracción y te caga no me vayas a preguntar lo que me vayas a preguntar es no la respuesta ¿vale? entonces lo expreso en forma de potencia y ahora igual que en el que hemos hecho antes si 2 elevado a 1 menos x cuadrado tiene que ser igual a 2 elevado a menos 3 1 menos x cuadrado tiene que ser igual a menos 3 el caso de expresar esto esta fracción como una potencia de 2 de modo que las potencias de 2 se pueden simplificar y esto queda menos x cuadrado igual a menos 4 x cuadrado igual a 4 y tendría dos soluciones más 2 y menos 2 pero el problema es el pánico es que si tú no crees que puedes hacerlo ni que puedes aprender no vale de nada que te lo expliques es que no puedes ir con esa actitud lo que te mata es la actitud borro otro tipo ya estamos ya estamos pero vamos a ver ¿por qué hablas de lo que temes? y no aprendes una manera de superarlo ¿por qué hablas tanto? a ver ¿cómo expreso 1 como una potencia de 2? pues 1 es 2 elevado a 0 ¿vale? ya está entonces si 2 elevado a x cuadrado menos 5x más 6 tiene que ser igual a 2 elevado a 0 x cuadrado menos 5x más 6 tiene que ser igual a 0 y las soluciones son 2 y 3 si no me equivoco ¿cuál es el problema? el miedo el miedo es el único problema ¿de qué? ah es que yo no me hace falta hacer la pasión de segundo grado yo ya miro los números y se lo queda tú lo tendrás que hacer pero yo tengo superpoder borro este es más divertido 2 elevado a x más 2 elevado a x más 1 igual a 12 hay que usar las propiedades de las potencias yo sé que esto es 2 elevado a x más si yo separo esto me queda 2 elevado a x por 2 elevado a 1 y ahora viene la magia la magia se llama cambio de variable ¿qué pasa? 2 elevado a x igual a una letra ¿qué letra ponemos? la y por ejemplo porque yo lo valgo el cambio de variable es porque yo lo valgo entonces si 2 elevado a x es y me queda y más y por 2 igual a 12 y más 2y es 3y 3y igual a 12 y de aquí sale que y es 4 ve tú la dificultad que tiene esto y si es 4 deshago el cambio de variable tengo que encontrar un número 2 elevado a x y tiene que ser 4 ¿cuánto tiene que valer x? ¿eh? 2 pero tú que difícil es que claro si me si me me asusto pues no hago nada digo oh my god que difícil es esto oh my god borro venga venga ahora otra vez un medio claro 0,5 es un medio entonces yo puedo escribir esto así porque 0,5 es un medio porque 0,5 es un medio y ahora que hago pues expresa esto usando la propiedad de que a elevado a menos n es 1 partido a elevado a n la uso al revés para esto esto sería 2 elevado a menos 3x más 2 algo que tú tenías que haber estudiado yo tampoco me acuerdo entonces para que esto sea igual que esto 3x tiene que ser igual a menos 3x más 2 entonces me quedaría que 3x es igual a menos 3x menos 2 menos 3x pasa sumando me queda 6x igual a menos 2 y aquí sería menos 2 partido 6 que es menos 1 tercio dificultad extrema ¿cómo se aprende a hacer esto tan fácil? practicando, practicando, practicando no hay otra manera no, los poderes se ganan practicando en el mundo en el que vivimos los superpoderes existen y se consiguen practicando esto da una locura ¿qué pasa? ¿y tú te crees que la primera vez que me lo pusieron a mí yo sabía hacerlo pues 4 lo factorizo y 4e 2 elevado a 2 ahora aquí aplicando a las propiedades de las potencias me queda 2 elevado a 2x menos 2 partido 2 elevado a x más 2 y ahora como están dividiendo se restan los exponentes quedaría 2 elevado a 2x menos 2 menos x más 2 igual a 186 o sea que al final que queda 2 elevado a 2x menos 2 menos x menos 2 igual a 186 2 elevado a x menos 4 igual a 186 y este es especial este es nuevo porque 186 no es ninguna potencia de 2 ¿vale? ¿entonces qué hacemos? nos cortamos las venas y nos las dejamos largas hago logaritmo en base 2 en los dos miembros logaritmo en base 2 de 2 elevado a x menos 4 igual a logaritmo en base 2 de 186 logaritmo en base 2 de 2 elevado a algo es lo que queda aquí ¿qué? y x sería logaritmo en base 2 de 186 que me da igual lo que dé más 4 vamos, si lo tuviera que hacer tendría que hacer logaritmo de 186 partido logaritmo de 1 con la calculadora pero todavía hay más yo os digo que la única manera de aprender a hacer esto es dedicando horas a hacerlo horas entonces todo el mundo tiene libre albedrío tú puedes decir llega a tu casa y hacer esto o irte con el patinete o sea ya cada uno puede hacer lo que quiera venga un par de ellos más entonces yo haría esto para repasarlo y luego haría alguno de los que voy a sacar este es súper divertido lo primero que hago es separarlo usando las propiedades de las potencias esto sería 5 elevado a x por 5 más 5 elevado a x más 5 elevado a x por 5 elevado a menos 1 5 elevado a menos 1 es como si pusiera partido 5 igual a 31 partido 5 ahora hago el cambio de variable 5 elevado a 5 5 elevado a 5 5 elevado a x más 5 elevado a x es y más y partido 5 igual a 31 partido 5 ahora hago mínimo común múltiplo que es 5 y me quedaría 25 y más 5 y más y igual a 31 y queda 25 más 5 30 más 1 31 31 31 y igual a 31 y igual a 1 si igual a 1 me vengo aquí 5 elevado a x tiene que ser 1 y que número a que número tengo que elevar 5 para que me dé 1 a 0 3 2 3 4 4 5 5 6